Estas canciones son dedicadas para todas esas personas que ya no están con nosotros. Tu alma no es sin te acompañar, es otro mundo en calma, otro mundo en calma. Antes de que te vayas, deja sentirte otra vez, déjame recorrer tu calor, recordarte tal cual puede ser. Antes de tu partida, y ver el amanecer, antes de que te vayas, seamos uno otra vez. Después de tanto tiempo, de tu camino, lo que estés vivo, en la vida entera, y en ese ciclo. Me desmoronan mis daños, sé que no hice de todo bien, pero no es suficiente, no sé, para volver. Antes de que te vayas, deja sentirte otra vez, déjame recorrer tu calor, recordarte tal cual puede ser. Antes de que te vayas, seamos uno otra vez. Tiempo atrás. No puedo más, no puedo más, no volverás, no volverás, no volverás. Sé que no volverás, no volverás. Sé que no volverás, no volverás. escucharle. Te vayas. Te vayas. Cuatro. Qué podemos más. ¡Gracias! ¡Gracias!